¡Suscríbete al canal! Bueno, la CoroCoro de este mes ya se ha filtrado y ha empezado ya a darnos un poquito de información, por así decirlo Sobre las nuevas cositas, nueva información sobre Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Como he dicho en la edición de la revista CoroCoro, como he dicho, viene algo de información muy interesante sobre estos juegos Como he dicho, Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Como estáis viendo, hay nuevos movimientos Z, ya sabéis, de Melena Crepuscular, que es Sol Galeo Y luego las del Amanecer, que es Lunala Estos movimientos Z transforman el ataque característico de Sol Galeo y Lunala También se ha confirmado que ambas fusiones tendrán la habilidad de Armadura Prisma Y luego Necrozma, incluso también tiene un nuevo ataque llamado Foson Geyser, que está muy chulo también También hay unas nuevas funciones en la Rotom Dex Y es que una de estas nuevas funciones es que nos permitirá usar más de un movimiento Z Que es una de las cosas muy interesantes Sobre todo también dependiendo del lazo entre el Pokémon que tengamos y el jugador Pero aún no se sabe si solo será para el modo Historia Por último, la función de Pokémon Global Link dejará de funcionar el 10 de noviembre Para actualizarse y funcionar junto a Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Después de eso, ya sabéis que nos darán un regalito cuando registremos nuestro Ultra Sol o Ultra Luna En Pokémon Global Link Ya sabéis como se registra un juego en Pokémon Global Link Si no, como siempre os dejo en la cajita de descripción el enlace al tutorial Aunque el tutorial que hice yo en su momento era Pokémon Río Omega y Zafiro Alpha Pero bueno, para que realmente tengáis lo que viene siendo el tutorial Es exactamente igual, alguna cosa la han podido cambiar o lo que sea Pero bueno, no es nada complicado, ¿no? Y bueno, solo quería comentar en esta pequeña noticia En esta pequeña curiosidad sobre la revista La Coro Coro de este mes Que como he dicho, pues nos traen unas pequeñas cositas, ¿no? Como he dicho, nos traen dos movimientos Z Tanto de la forma fusionada de cada uno Tanto Lunala como Necrozma Como Solgaleo Lunala Que se me ha olvidado deciros los movimientos Z Es Sunshine Smasher y Moonlight Blaster Por supuesto, el de Sunshine Smasher es el de Solgaleo Y el de Moonlight Blaster es el de Lunala, ¿no? Y como he dicho, pues eso, los dos cuando se funcionen tendrán la armadura Prisma Y luego también tiene un movimiento exclusivo luego de Fosson Hazer Que es Necrozma Y lo que más a mí me ha gustado es que la nueva función Que nos permitirá utilizar más de un movimiento a la vez Bueno, más de un movimiento a la vez, ¿no? Si no, más de un movimiento en el combate Movimiento Z, por supuesto Con estas nuevas funciones de la Rotom Death No es tan nada mal no tener estas nuevas funciones Pero bueno, ya veremos luego A ver realmente Cómo son esas funciones Y cómo las incrementan en este juego, ¿no? No me quiero desgar nada más Porque solo quería comentarles esas pequeñas curiosidades Que nos trae la revista CoroCoro Y sobre todo dejaros ya con unas ganas Que tenemos ya todos de Pues eso, ¿no? Ver realmente Cómo es el juego Y ganas ya de poder obtenerlo Sí que es muy importante Que a partir del 10 de noviembre No vais a poder jugar online Porque, bueno, podéis jugar online Con tratos con bombates o lo que sea Pero torneos en línea oficial Y si eso no vais a poder hacer Simplemente por eso Porque el 10 de noviembre Dejará ya de funcionar El Pokémon Global Link Para, así decirlo Tener esos 7 días Para actualizar las cosas Para Pokémon Ultra Sol Y Pokémon Ultra Luna Así que no me alargo nada más Solo os quería traer esta pequeña curiosidad De la revista CoroCoro De este último juego Que ya tenemos ganas De que salga ya por fin Ya queda muy poquito Un mes Ya estamos contando los días Así que no me alargo nada más Gracias a todos por el vídeo Espero que os haya gustado Que sigáis disfrutando De esta pedazo de saga Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!